Se llama Elegía Yanis fue fugaz en mi cama y Pizarnik escribió a Joplin Con los joints, con mis trozos que lloran a shopping Mi sangre es de llamas y te mete anti-doping Mi mente está anclada, ya no me dice stopping Exiliado del callejón de los milagros Llevo fuego en la mirada por si pierdo el candelabro Que la muerte es muy triste y es el único consuelo Lloró conmigo por Martín y por mi abuelo A veces las sorpresas duelen y también decir adiós El tiempo fue tan rápido y no escuché su voz Ni el viento violento fue una caricia atroz En esta tierra de nadie que nunca fue de Dios ¿Qué significa el perdón? Lloró el Dionisiaco por la viva pasión El siglo me heredó una maldición ¿Pero qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Estoy llorando ríos por los que no vuelven No curo mi frío en donde te envuelves Un vaso vacío y eso no resuelve Y eso nunca no resuelve nada Estoy llorando ríos por los que no vuelven No curo mi frío en donde te envuelves Un vaso vacío y eso no resuelve Y eso nunca no resuelve Tengo tantas ganas de irme y toda la tarde libre Jugaba a ser creador de mundos invisibles Llegó el fin y escucho al Sharifer increíble Excepto mudas voces y recuerdos inaudibles Soy una boca, nada al viento y nada te ofrezco O quizá poemas, encontrarte en un texto O miles de pretextos porque soy un baladí Una torre muerta y lágrimas de Gaudí Y no quiero morir pero siento que ahora muero La vida es una cárcel y me siento prisionero Dentro de esta cárcel donde no valen los peros Dejo un óvulo a carote y una lágrima a serpero En unos pares de años voy por el bufo al barrio Con mis genios de lo cotidiano y de lo extraordinario Por ahora camilo junto a un par de bestiarios Habitante del silencio en mi propio calivario Estoy llorando ríos por los que no vuelven No curo mi frío en donde te envuelves Un vaso vacío y eso no resuelve Y eso nunca no resuelve nada Estoy llorando ríos por los que no vuelven No curo mi frío en donde te envuelves Un vaso vacío y eso no resuelve Y eso nunca no resuelve nada